Hola a todos los amantes del tatuaje, hoy vamos a hablar de uno de los tatuadores más legendarios de la historia, el gran Mr. Cartoon Pero antes no olvides suscribirte a este canal para estar atento a todos los videos sobre historia del tatuaje que subo cada semana Vamos con la intro y comenzamos Mr. Cartoon, cuyo nombre real es Mark Machado, es un artista del tatuaje y diseñador de renombre mundial Nacido y criado en Los Ángeles, California, Mr. Cartoon comenzó su carrera en la década de 1980 Y fue haciéndose famoso por sus tatuajes inspirados en la cultura chicana La historia y carrera de Mr. Cartoon es contada de forma muy completa en el documental de Netflix, LA Originals Si eres amante de los tatuos, el hip hop y la cultura pop en general, te recomiendo mucho ver este documental, es excelente En LA Originals, Mr. Cartoon y su amigo y colaborador Esteban Oriol, reconocido fotógrafo, presentan su historia y su impacto en la cultura de Los Ángeles El documental explora la vida de ambos artistas y muestra su influencia en la escena del arte, la música y el tatuaje de la ciudad A lo largo del documental se resalta la estrecha relación de Mr. Cartoon y Esteban Oriol Con artistas icónicos de la música y el hip hop como Cypress Hill, Eminem, Snoop Dogg y Dr. Dre Además, se muestra su contribución en la creación de logotipos y diseños emblemáticos para álbumes de estos artistas y portadas de revistas Por lo tanto, como ya se habrán dado cuenta, uno de los aspectos más destacados de la carrera de Mr. Cartoon es su trabajo con celebridades El mismo ha tatuado a numerosas estrellas de la música, el cine y el deporte como Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Dr. Dre, Travis Barker, Travis Scott, Kobe Bryant y muchos más Sus tatuajes se han convertido en una forma de arte reconocida y respetada en la industria del entretenimiento Otro aspecto importante del trabajo de Mr. Cartoon es su influencia en la cultura del tatuaje chicano Sus diseños han sentado a la base de este icónico estilo de tatuaje y han sido una inspiración para muchos artistas, popularizándolo por todo el mundo Además de su trabajo como tatuador, Mr. Cartoon también es un talentoso ilustrador y diseñador gráfico aclamado Ha colaborado con marcas de renombre mundial como Nike, Vans y Pepsi Creando diseños únicos que reflejan su estética distintiva Su influencia como artista se ha extendido más allá de la industria del tatuaje Y ha sido un gran aporte al patrimonio cultural de la ciudad de Los Ángeles Convirtiéndolo en uno de los tatuadores más importantes de la historia Espero que hayas disfrutado de este recorrido por la carrera de Mr. Cartoon Si te ha gustado el video no olvides darle like y suscribirte al canal También te recomiendo seguirme en mis redes sociales para más contenido sobre tattoos ¡Hasta la próxima!